El Evangelio de Cristo 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 Estoy pensando en ti todo el día Usted no puede hacer eso, usted no está en el mundo Usted no está en el mundo Acá está en la iglesia Acá en la iglesia Antes de que usted vaya a declararse la hermana Eso lo aprendí yo En la iglesia Allá en la iglesia En la iglesia de Chiclayo Yo tenía una iglesia como con 4.000, 5.000 personas en la iglesia Habían miles de jóvenes Entonces yo tenía pastores en la iglesia Cuando un joven se enamoraba de alguien Está prohibido que el joven vaya a declararse Primero tiene que decirle al pastor Le dice el pastor Fíjese que yo tengo un sentimiento con una hermana Algunos no están de acuerdo con eso Por ejemplo Pero eso está mal ¿Cómo van a decirle al pastor? El pastor no tiene que meterse Escúcheme pues Le voy a explicar por qué Usted se va a dar cuenta que es Que sí, sí Eso es lo que tiene que ser ¿Por qué? Le explico Porque En la iglesia Hay hermanitas Que son bonitas Que son agraciadas Que son ungidas Ungidas Que Dios las usa Entonces De esa hermana Se pueden enamorar varios hermanos O sea Varios hermanos La miran y se enamoran de la misma hermana Entonces Uno no puede estar en la iglesia mirando A ver quién me gusta para enamorarla Primeramente Usted no puede formar una relación Si primero No está completamente seguro O segura Que ese hombre puede llegar a ser su esposo O que esa mujer puede llegar a ser su mujer Usted no puede hacer una relación De decirle Sí, te acepto Y después decirle no Tampoco estás obligado a decirle Llame Ya le dije que sí Ya no puedo decir que no No, no, no Pero uno al menos Tiene que estar Un 80% seguro Uno no puede hacer una relación Hermano Primeramente Si usted está pensando Que el tiempo De ser enamorado Va a ser de 4 o 5 años Un ejemplo Un hermano dice Pastor yo me quiero Quiero Estoy orando por la hermana Tal Y yo le digo a la hermana Hermana Usted está orando Por algo No Sí, no Pero cuando piensa casarte Ah, yo todavía no Pastor Yo todavía para el año 2025 Estamos en 2020 Faltan 5 años ¿Para qué voy a tener una pareja De enamorados en la iglesia? 5 años 5 años Que que vayan Que entre Que salgan Que se manden florcitas Que se manden cosas No hermano Acá Si usted quiere formar una relación Usted está seguro Seguro Recontraseguro Entonces usted hace una relación Primero de amigos Con la autorización del pastor Pero Pero primero El hermano Vamos a decir así Yo siempre pongo este ejemplo Yo estoy enamorado De la hermana María Rosa Entonces yo la miro A María Rosa La veo que tiene sus virtudes Me gusta Como sea Me gusta Y yo le puedo gustar Nos gustamos los dos Puede ser que le guste O de repente A mi me gusta Pero yo no le gusto a ella Porque hay algunos Que se enamoran solos Ellos están enamorados Y ella no siente nada Y a veces Los más feos Les gustan las más bonitas Una hermana lloraba Todos los feos Se me enamoran Es que yo ya no voy a venir A esta iglesia Todos los feos Los feos Los más me miran Prende al diablo hermana Para eso Para eso Para eso Está la doctrina Para que nadie Vaya a declararse Primero vienen Le dicen al pastor Pastor que Dios le bendiga Pastor fíjese Que yo estoy llorando Y me he dado cuenta Que ya tengo Tiempo Que quiero casarme O sea yo ya Estoy llorando Porque me quiero Casar Así es Yo me quiero Casar Amén Si te quieres casar Número uno Tienes como mantener A la esposa Bueno no tengo trabajo Y como estas pensando tu Primero buscate un trabajo Aunque sea algo Lo que sea Y donde la vas a llevar A vivir No la vas a meter A la casa de tu mamá Ni a la casa del papá Tienes que ser responsable O sea tienes que tener Algo pues No importa Aunque sea un Un cuartito Arriba de un cerro Pero tú solo Tu responsabilidad Tú no puedes estar Esperando que tu papá Que tu mamá Te ponga el cuarto No Si te ayudan Gloria a Dios Pero tú tienes que ser responsable Tú tienes que saber Que si te casas Tienes que mantener familia Tienes que tener hijos Todo eso tienes que pensar No, no Si yo quiero casarme Pastor Bien Amén Te quieres casar Ya tú te quieres casar Si pastor Estoy llorando ¿Por quién estás orando? Estoy llorando por la hermana María Rosa Amén La hermana María Rosa Bueno hermano No le has dicho nada No pastor No le has dicho nada No le has dicho nada No, no ¿Y cómo así te la conoces? Bueno porque trabajamos Hacemos aires libres Etcétera, etcétera Ya son amigos Hay amistad Una amistad sana Gloria a Dios Ya Entonces yo voy a hablar Con la hermana María Rosa El pastor Hermana María Rosa Un ratito Venga Sí Hermana María Rosa ¿Y cómo estás? Amén pastor Dios le bendiga ¿Y cómo está hermana? ¿Está usted orando por alguien? Este Sí, pastor Pero ¿Por quién estás orando? No es de esta iglesia, pastor Es un extranjero ¿Ah, no es de acá? No ¿No sientes nada por ningún hermano de acá? No, pastor La verdad que no ¿Y quién es ese hermano? No es un hermano peruano Se llama Eugenio Maciel Ah Entonces sigue orando Nomás Que Dios te bendiga No es de acá No es Ella está orando por otro O de repente De repente Está orando por Felipe Y el que me ha dicho Se llama Juan Entonces no está orando por Juan Juan no existe En su corazón Entonces Yo me Después lo veo a Juan Juan me está esperando Pastor ¿Y qué le dijo la hermana? Juancito La hermana no está orando por ti Perdóname Pero no le digas nada Porque ella no Está orando por ti Ella está estudiando Está con otra cosa En su corazón No le quiero hacer sentir mal tampoco Porque si le digo que está orando por otro Es capaz de orcarse Le digo Bueno está Ella está orando Primero está enamorada del Señor Y está orando Pero no por ti Así que Pero si tú sientes Ora Que no le digas nada Hasta que Dios haga sentirle a ella Cuando mi esposa María Rosa Llegó a la iglesia Mi esposa llegó Siendo una jovencita Con mis dos hijos Que eran unos niños Mi hijita tenía tres años Y mi hijo tenía seis años María Rosa Parecía que tenía Diecinueve años Cuando recién llegó Y llegó con mis dos hijos Sola Con sus hijos Y los hermanos de la iglesia La miraban a María Rosa Y la miraban Pensaban que era soltera Y que sus hijos Eran sus hermanitos Pero iban Y le decían al pastor Por eso les digo Por eso les digo Ellos no iban a declararse A María Rosa Ellos le decían Al pastor Rodolfo Pastor yo estoy Sintiendo por la hermana María Rosa Y el pastor decía No, no, un momentito La hermana María Rosa Es casada Y tiene su esposo En Estados Unidos Y estamos orando Para que venga Y esos niños No son sus hermanos Son sus hijos Entonces la hermana dice Ah Con razón El espíritu Me hizo sentir Listo Entonces Primero Usted tiene que comunicar Primero a Dios Señor quiero casarme Usted siente Luego le pregunta al pastor El pastor le dice Bueno hijo Vamos a ver Voy a hablar Hablo con la hermana Y si la hermana Siente lo mismo Por ti Entonces el pastor Te dice hermano Si Puede usted declararse Recién ahí Entonces el hermano Va con otro hermano Que viene a ser El amigo del novio Y lo acompaña A mi hermano Que me voy a A declarar A la hermana Y va donde la hermana Y la hermana Está con otra hermana Hermanita Un ratito Puedo hablar con usted Conmigo no Si Si Que le deciste hermano Hermana Dios le bendiga Quiero decirle que Yo tengo Vimas acá Pues varón Vígate acá conmigo Quiero decirle que yo Tengo un sentimiento Por usted Y la hermana Que es espiritual Inmediatamente Le pone el freno Un momentito hermano Usted tiene que hablar Con el pastor Primero Aunque sienta ella Y ella tiene que decir Por favor primero Hable con el pastor Para mantener el orden En la iglesia Hable primero con el pastor Por favor hable con el pastor Entonces El pastor ya habló con ella Porque el pastor ya le preguntó Ella ya le dijo al pastor Que él ahora le dice Hermana Ya hablé con el pastor Y el pastor me dijo Que usted También Está sintiendo Lo mismo Que yo siento Y la hermana dice Amén hermano Entonces vamos a orar Amén Y le da la mano Que Dios te bendiga Vamos a orar hermano Así nomás No que te pegas Dios te bendiga hermano Amén Y desde ahí Son enamorados En la iglesia Nunca salen solos Nunca Siempre salen Con otro hermano más De buen testimonio No salen En parejas Tú con tu novia Yo con mi novia Los cuatro Vamos a comer Vámonos al mor Los cuatro O tres parejas Nunca Siempre el que ama Guarda el testimonio De la persona Que ama Porque no quiere manchar Su testimonio Yo les digo Un enamoramiento De unos meses De seis meses Y ya ven Si se conocen Si Si Hay Hay esa unidad Se atraen Se Se ven Que pueden ser Allá Entonces Puede ser seis meses Siete meses Ocho meses Vamos a pedir la mano Pastor queremos pedir la mano Queremos formalizar Ahora viene la pedida de mano Recién ahí Ahora viene la familia Pastor y cuando Este quiere ver a la novia Va con otro hermano Y como amigos Conversan y todo No hay besos Nada que Me aceptas Y que le da un beso francés No Ni francés Ni peruano Ni ecuatoriano Nada Así nomás Taquiris 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 Amén ¿Qué hora es? Perdón Ya Ya estoy mirando la hora ¿No pueden poner un reloj más chiquito? Entonces ahora Recién viene la pedida de mano Van a la casa de la novia El novio Con la familia Con su familia El novio La mamá El papá Los hermanos Que quieren ir A la casa de la novia Tal día El pastor Lo invitan al pastor O invitan a un pastor El pastor dice Delega hermano Vaya Acompañe por favor Que va a haber una pedida de mano Entonces llega el pastor Llega La familia del novio A la casa de la novia Y ahí está la novia Bien arregladita Han preparado pollito Han preparado una comidita Y ahora ya saben Hermano Bueno Estamos reunidos Aquí esta tarde Porque quieren formalizar El hermano Juan Con la hermana Peta Ellos se aman Y quieren arreglar su vida A ver hermano Juan ¿Tú qué le haces decir Al papá? Hermano Juan Le pide la mano al papá Hermano Yo le bendiga Usted sabe Yo tengo intenciones sanas Con su hija Yo quiero casarme Con ella Yo la amo Y quiero unir mi vida Para siempre con ella Yo sé que no soy Muy hermoso Pero le prometo Darles buenos hijos Voy a apoyar la familia No es lo que sea Si no me apoyan ustedes a mí Pero de todas maneras Como sea Pero acá está Para Porque yo la amo Como a su hija Y el papá Si es cristiano El papá ya lo conoce Si es cristiano Y papá le dice ¿Y tú por qué no bajas la ayuda? Y tú como yo te veo que te duermes En el culto Todo eso lo he escuchado Yo En pedidas de mano Otra vez Otra vez es el papá Es mundano Y el papá dice Bueno este ¿Y en qué trabaja? ¿Qué trabaja usted? ¿Cómo me va a mantener a mi hija? Así Así Y él dice Yo sí trabajo Yo sí tengo Bueno Se dicen una, dos cosas Tres cosas Al final de cuentas Habla la mamá Habla el otro Habla todo Habla Y la novia Y hay que preguntarle a la novia A lo mejor la novia no quiere ¿Qué dice la novia? Yo sí, yo también Yo he orado El ángel Gabriel vino ayer a decirme No temas recibir a Juancito Y bueno Se juntan Están juntos ¿Qué has traído? Juan Te la mano Y sacó una cajita roja Una sortija Entonces esta sortija es de compromiso Está comprometida Y ella la mira ahí Y todo Listo Y ahora son novios Y como son novios Tampoco hay abrazos ni besos Tiene que esperarse Hasta la boda Ahora vienen los preparativos de la boda Aunque son novios No salen solos Esa es la doctrina acá Los novios no salen solos No se van solos No se van al parque solos Nada Nada A mí me decía una ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo si somos espirituales? Y si eres espiritual Aguanta pues varón Así Pero ni siquiera puedo decirle Ni un besito de pollito Ni de pollito Ni de gavilán Me dije varón Ninguno Ni los dos Ni uno dos besos Tiene que esperarte Hasta que venga la hora Entonces ya Y ahí viene la Les cogen el vestido Siempre Hay situaciones Que no le gusta el vestido Que la mamá No le gusta el novio Que algo va a pasar Al final de cuentas Es una bendición Que lleguen a la boda Se casaron Y ahora Ya se casan Ahora Se casaron Ya saben Ya saben Donde van a vivir Ya saben Que tienen Se les hace Esos regalitos Algunos Les regalan Una cosa Vasos A un hermano Pum Todo el mundo Les regaló vasos Era lo más barato Que había Pero algunos Le regalan una cosa Le regalan otra Y bueno Ya se casaron Y ahora Están casados Y ya vienen A la iglesia Hermano ¿Por qué se engordan Los recién casados? La buena vida Ahora Es por fin Comen más Duermen más Se relajan más Y bueno Cambian también Pero Una vez Que ya están Casados El matrimonio Debidamente constituido Y sus relaciones Es digno Es honroso Dice Hebreos 13 14 Perdón Hebreos 13 4 Dice Honrosos en todos El matrimonio Y el lecho Sin mansilla Pero A los fornicarios A los adúlteros Los juzgará Dios Entonces ahora Usted ya Está casado Usted ya En la iglesia Ya no es de la sociedad De jóvenes Usted pasa ahora A la sociedad De caballeros A la sociedad De damas Aunque seas Jovencita Pero ya Perteneces al grupo De casados Y esto Hermano Es claro Porque El matrimonio Es la base El matrimonio Es la base Es el fundamento Del hogar El fundamento Del hogar El fundamento De la familia El fundamento De la iglesia El fundamento De la sociedad ¿Cuál es la base De la sociedad? La familia Y la base De la familia El matrimonio Por eso Por eso que es el fundamento De una nación De la raza Por eso que El evangelio Hermano Le confiere A la institución Del hogar Una santidad Especial Por eso que Compara El matrimonio Con la Inefable Unión Que existe Entre Cristo Y su iglesia Así como Cristo Ama La iglesia Así Debe amar El esposo A su esposa Entonces vamos Ahora al libro De Efesios Capítulo 5 Estamos avanzando Reciente Y comenzando Efesios Capítulo 5 Lo encontraron Dicen amén Amén Mira lo que dice Ahora El verso 22 Dice Las casadas Estén sujetas A sus propios maridos Como Al Señor Que quiere decir esto Número uno Primero Con quien me casaré Con la persona Con la persona Que usted Escoja Primera de Corintios 7.3 Dice Cada una Tenga su propia Su propio marido Y cada marido Tenga su propia mujer O sea Cada uno Escoge Cada uno Siempre va a opinar La mamá Opina uno Opina el otro Pero tú decides Con quien te casas Tú decides Te gusta El que tiene Una pierna Más larga Que otra Y que camina así Y tú te quieres Te vas a casar Con ese cojo Con ese cojo Me gusta el cojo Me encanta Cuando se balancea Mamá Déjame que me case Con el cojito Te vas a casar Con ese negro Tan feo Te vas a casar Con ese orejón ¿Has visto Las orejas Que tiene? Hijita Ahí te van a salir Unos murciélagos Cuando nazca tu hijo Todo el mundo opina Todo el mundo opina Pero tú escoges Con quien te casas Tú decides No Yo me caso Con ella Porque la amo Yo me caso Con él Porque lo amo Perdóname mamá Yo soy la que me voy A casar Yo soy el que me voy A casar No me importa Perdona Yo te respeto Pero yo me caso Porque lo amo Nos amamos Y queremos casarnos Ya Ahora Una vez que están casados Hay responsabilidades Las relaciones sexuales Son importantes En el matrimonio Pero no es lo más importante Pero si es importante Pero no es lo más importante Porque no es solamente el sexo Lo que importa en el matrimonio Hay todo un conjunto de cosas Lo que realmente debe importar ¿Sabe qué es? El amor Realmente El amor Porque si se casan sin amor Entonces ese matrimonio va a fracasar Cuando la mujer ama a su esposo La mujer obedece la palabra de Dios Porque el matrimonio es de tres Está el esposo, la esposa Y Cristo en medio Cristo en medio El verso 22 dice Las casadas Estén sujetas A sus propios maridos Dice Efesios 5, 22 Como Al Señor Hace la comparación Sujetas a Cristo Así como están sujetas a Cristo Sujetas al esposo Quiere decir Que la esposa no puede irse a ningún sitio Si no comunica a su esposo Con el celular Mi amor Estoy saliendo Me voy a la casa de mi mamá Porque La palabra de Dios dice Dejará el hombre A su padre Y a su madre Se unirá a su mujer Y los dos serán una sola carne O sea, ¿qué quiere decir? Que no deben de vivir con los padres Te quieres casar Vive solo Cuando vienen problemas de matrimonio Para atenderlos Pastor, tenemos un montón de problemas Queremos que nos aconseje Antes que ustedes me digan Amén ¿En dónde viven? ¿En dónde viven? ¿Acá en la casa? No ¿Pero con quién viven? ¿Viven solos? ¿O viven con sus padres? Bueno, la verdad Pastor Que vivo Vivo con mi papá Pero es independiente Porque mi papá Ha puesto una puerta ahí Con una pared No Eso no es así Es como que vivieran ahí No, pero tenemos una entrada Pero viven ahí Y no hay libertad No hay privacidad Y más bien Es una irresponsabilidad Porque Como está la mamá Se va Hay personas que tienen casadas Diez años Veinte años Hermanos Veinte años Viviendo en la casa de los padres Ahí han crecido los hijos Y ahí viven los cuñados Y viven todos en la misma casa Y se casa el otro cuñado Y también mete a la mujer ahí Y la casa parece un campamento Todo el mundo vive ahí Metidos cada uno en el cuarto Y pelean y gritan Que paga la luz Que tú no pagas la luz Que tú que pones Y aquí se comió mi fruta Que estaba en la refrigeradora Oye, agarra a tu hijo Y ¡pah! Rompe el vaso Agárra y ¡Poh! No te metas con mi hijo No le pegue Oye, desgraciado Se le cae ¡Pum, pim, pam, pa! Así eres cristiano Así eres cristiana Lárgate Pastor, muchos problemas tenemos Por eso la Biblia dice Dejará El hombre a su padre A su madre Se unirá a su mujer Los dos serán una sola carne Algunos me dicen Pastor Usted no sabe la guerra Que hay en la casa Porque todos peleamos Contra todos Y yo le digo Nos odiamos, Pastor Es mi hermana Con su esposo Mi otra hermana Y todos discutimos Y mi papá es el dueño De la casa Están esperando que se muera Para quedarnos con la casa Y todos están peleando Y peleando Y peleando Y me dicen Que bien ustedes, Pastor Que felices se ven ustedes Como se unen Que unidad La familia que usted tiene Pastor Yo los conozco Le digo Es que nosotros No vivimos juntos Pero si viviéramos juntos También estaríamos en lo mismo Porque cada uno Tiene su forma Se meten a vivir A veces por necesidad Está bien Se entiende Que a veces la mamá Está viejita Y hay que atender a la mamá No la vamos a abandonar Pues hay algunas hermanitas Que se casan Se casan Pero la mamá Vive con ella Es una mujer mayor Yo te amo a ti, mi amor Pero a tu mamá no ¿Qué hacemos con tu mamá? Los papitos Si me amas Yo soy un combo Voy con mi mamá Si quieres Si no me quedo con mi mamá Andate tú nomás Algunos dicen No, mi amor Yo te quiero a ti Y a tu mamá también ¿Qué vamos a hacer? Entonces las hermanas Entienden Cuando la Biblia dice Que la mujer Sujeta a su marido ¿Cómo? Al Señor Sujeta Y sujeta En lo que conviene Al Señor Eso no quiere decir Que la mujer Sea una esclava Y que el marido Va a hacer con ella Lo que le da la gana Si no que la mujer Está sujeta Porque eso dice la palabra Y porque eso Trae orden en la casa Y porque eso También lo están viendo Los hijos Que la mamá Le da su lugar Al esposo Dice ¿Por qué? Porque el marido Es Cabeza De la mujer Es la cabeza ¿Quién es la cabeza En el hogar? El esposo El marido Es la cabeza Es el timón ¿Qué problema Cuando la esposa Es la cabeza? En un carro Usted no puede poner Dos timones Si usted pone Un timón acá Y otro acá Y acá maneja La esposa Acá maneja La esposa Uno quiere doblar Para acá El otro quiere doblar Para acá El carro Se va a partir en dos O el ponte de acuerdo No, un solo timón Tiene que haber En el carro Un solo timón Ahí en el barco En el hogar Tiene que haber Una cabeza Y la cabeza Bíblicamente Debe ser El esposo Quiere decir Que el esposo Es la cabeza Es la autoridad Tiene que ganar eso Tiene que proveer Proveer Amor Proveer Alimento Proveer Protección El papá Tiene que ser El superman En la casa El papá Es el papá Hay algunos papás Que no dan Ni para el pan Que la que trabaja Es la esposa La esposa sale Trabaja Junta El esposo llega Y que ha cocinado Y come Y se va Y no da nada Y todo eso Lo están viendo Los hijos Y a veces A veces hay problemas ¿Por qué? Porque La esposa Toma la autoridad Y le dice al marido Que oye Fuera de acá Tú no das nada Y que cosa quieres Que todavía te respete Sal de acá Oye La Biblia Esa que Que sujeta Hasta tu marido Yo me sujeto Le dice Pero si tú eres cabeza Pero tú no eres cabeza Y comienzan a haber Pleitos en la casa Por eso hermano Usted no se imagina Lo maravilloso que es Vivir como dice la palabra La Biblia La Biblia Gracias por ver el video